Ponerle que esto está grabando, ¿verdad? Se está grabando Vamos a seguir con Super Meat Boy, boludo Al final no era el último nivel Yo pensé que era el último En el que nos habíamos quedado, pero no, nada que ver Es el nivel 16, boludo O sea que quedan bastantes niveles por delante Justo que termino de grabar Casi fui capaz de pasarme el nivel O sea que no creo que me deba llevar muchos intentos Eso espero, boludo Vamos a abrir por acá Al final ya sé cómo se hace la parte de ahí arriba, viste O sea, tenés que aterrizar, intentar aterrizar En la plataforma Y como Meat Boy se resbala Tenés que pegar el saltito muy rápido, ¿vale? Ahora voy a intentar mostrarlo Si me sale Así, ¿ves? Tenés que encajar justo Y no saqué el grade A+, me tenés que estar jodiendo Si son 30 segundos ¿En cuánto lo hice yo? En 31, 47, pero grabaste la concha Quiero por lo menos agarrar la bandita, no sé Porque así medio como que me parece que queda incompleto, viste Por un segundo, boludo Que sinvergüenza, boludo A ver si ahora pago un poquito más de tiempo A ver si ahora pago un poquito más de tiempo A ver si ahora pago un poquito más de tiempo ¿Cuánto llevo? 20, 10, 1 Concha mía, no, mira, esta vez lo pudiera conseguir, boludo Es tan difícil, boludo Vení, vení, vení Vení rápido, eso Y ahora vas directo de acá Y es más rápido, ¿ves? No me dio esa señora de pedo, boludo Ahora, este salto conchuda es el que me rompe mucho las pelotas Grade A+, vamos, boludo Vamos a intentar Va, la bandita la dejo total Misiles, boludo No podía faltar esto Bueno, por lo menos me saqué Grade A+, a ese nivel que le encontré conchuda Mirá, boludo, encima los misiles teledirigidos Estos sí que son los peces, guarda con esto Tengo que venir Ah, ¿esto lo podés romper vos? Sí, sí que podés Cierras que me siguen El cielo, boludo Esto es el cielo Lo que siempre quise, boludo Vamos por acá Entonces vamos a pegarse acá Listo Me olvido de que hay un misil ahí, boludo Es que no lo llevo a... Concha de ese misil, boludo Acordate de que hay un misil, ¿vale? Ay, boludo Acá hay un misil, ¿vale? Eso es, listo Y me va a dar ahí Tengo que esperar Que dispare una vez más Boludo ¡No, egozo, es un pelote! ¿Cómo hago para amagarlo ahí? No sé cómo hacer para torear ese misil dumb No tengo ni idea Ahora, ahora, si, no se como lo hice pero es así, A+, A+, no me pregunten como lo hice pero lo hice, eh, ahí esta la bandita, dale, tengo que agarrar la llave y después de agarrar la llave no se muy bien que pase, así que vamos a probar Nah, es difícil, ay, tengo una pregunta, ¿no puedo hacer esto? Ah, sí, sí que puedo, esperás un segundo Claro, ah, tengo una idea, haces así Haces así y tendría que saltar para acá, dale, ese sería un poco el plan, dale Esa sería la idea, sepa el mouse Porque atravesar en la cosa que brilla, imposible, dale Y lo sigo haciendo porque soy boludo, pienso que no voy a llegar pero yo creo que llegas, eh Nah, no llegas Es que no, no sé como hacer para alcanzar eso boludo, es más, me muero el toque Mira, ahí hasta me pasé, concha mía Ah, ahí agarré la llave, ¿verdad? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Sobrevivir, ¿no? Sí A ver si me la banco boludo Grade A+, eso es piola, es la landita, no sé cómo agarrarla, voy a intentar darle un roll Ya que me costó tan poco, voy a intentar Jefe desbloqueado Casi todos con A+, ¿no? Bien Me gustaría ver si puedo conseguir la bandita, me toca Así se consigue la bandita Lo que no sé, está sincronizado para que justo si me siente debole No, ahora me estoy chocando con la pared, no me puedo chocar con la pared porque si no No llego Ahí va Casi boludo, casi No, la verdad que, les digo la verdad A ver, tengo vuelta Tengo una idea Algo así Te da este misil con chulo Algo así Que no te dé Y es ahí más o menos, sí Es algo así Le doy unas chances más, dale Que no te dé ese misil Entonces vas ahí Estoy pensando, boludo Cómo agarré esa bandita Así agarré la llave, todo bien, boludo Pero cómo vamos para agarrar una bandita, no me queda claro Siento, es como que me da la sensación de que cada vez estoy más cerca, ¿viste? Pero por ahí soy yo, vamos a salir Las cosas que no sé pasar, ¿viste? Las dejo para después, qué sé yo ¿Y ahora qué hay que hacer? Ajá, esto por así Nada Los hijos de puta saben para dónde vas a ir, eh, bueno, listo A por acá Misiles, guacho Creo que con eso... No, ¿y ahora? Ah, tengo que hacer que rompan la pared del botón de arriba Hija de puta Y aparte la pared de abajo, ¿vale? Las dos tendrían que romper Que rompan esta de acá, por ejemplo Que rompan esa de ahí Pensé que me habían muerto, boludo Hijos de puta Ah, tenés que ir a los pedos Porque ese botón también activa esa pared de ahí Ya entiendo Voy a romper esa de ahí Si no, no sé Vamos No, cometiste el mismo error, boludo Tenés que romper esa de ahí Y ir así Es muy difícil de esquivar la sierra, boludo Ahora sí Bueno, perdón Parle un poco esta pared, eh Bueno, ahora ya me tarde mucho, vos, claro Tenés que ir directamente a saltar, ¿ves? Esa sería... No, me mató ese misil en serio, boludo Entra y me mata el misil, guacho Ese misil está diseñado para joderte la existencia Concha de mierda Mira, boludo Siempre caigo ahí, boludo En ese misil pedoro Porque te juro que no lo veo Bueno, ya ahora me tarde mucho, pero bueno Bien Casi, boludo Ahí nomás Si hubiese saltado, llegaba Pero como no salté, porque soy boludo Me gustaría que... Claro Yo lo que intento Es que rompan la mayor parte del suelo Así no tengo que calcular tanto Cuando tenga que saltar, ¿viste? Pero ves Rompen un poquito y me cagan la existencia Eso es lo que quería Concha de esos misiles, boludo No están posicionados justo Para que no puedas ir corriendo Y te maten, boludo Listo Vamos por acá Guarda con este Hijo de puta Siempre es el mismo Ahí, ¿qué hago? Esperadlo un poco Listo No, boludo Basta 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 Con esa carta Es una tortura, boludo Ahí va No, boludo ¿Qué hago? Esperadlo un poco Ahora te va a dar ese No, no te hayan ninguno Saltá, saltá Saltá, boludo No, a la concha mía Ahora Ahora que te da este de acá Lo conseguí Creo de A+, Sinceramente Me dan ganas de pegarme un tiro Me dan ganas de pegarme un tiro Que lo juro No, boludo En serio La concentración máxima Te lo juro Qué pelotudo No te va a volver a salir nunca más en la vida Eso, ¿no? No sé cómo estoy haciendo para amarrarlo, boludo Ahora me va a seguir por acá, boludo Encima Tengo que entrar bien, boludo Bien ¿Cómo lo conseguí? Ahí está la bandita Me chupa un huevo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Bala! Y ahora la bandita donde estaba Vamos a intentar Agarbarla Mira, es por acá, boludo No sé si hacerlo el boss Encima con 10 segundos de diferencia Me sería bastante piola Vamos a intentar Sacar la bandita Que de este mundo Muy pocas banditas en él Total, ahora que no me tengo que apurar Vamos por acá Listo A ver, la bandita ¿Cómo hago para agarrar esa bandita? Me gustaría, claro Que esta me siga para acá Así puedo correr Y sacarlo de pantalla rápidamente Esta piola, sí Me gusta la idea de Mirad Los amamos un poco Así Y ahora salgo corriendo Y ahora me siguen los 3 Cosa que es mejor, boludo Despegaste de la pared El parejero Vení por acá Venimos Venimos Por acá, por acá Vengan por acá Y creo que ahora corriendo Me salgo de pantalla, ¿no? Ven Ahora no me sigue ninguno Y es como que es más fácil Concha de mierda En serio Quiero que se despede De la pared Pero no puedo hacer Que se despede De la pared, boludo Mira, el tercero Hijo de puta Me sigue Bueno, acá me dejó Un poco más tranquilo Te va a dar la sierra, boludo Creo que me lo saqué de encima Vamos Vamos A ver, pensá Claro, ves Ahora, mira Están todos ahí Yo lo que puedo hacer Es saltar por acá ¿Cómo, concha Agarro esa tirita? No sé, boludo Le voy a dar un tiento más Vale Me caí Esa lo esquivé para el orto La verdad Vamos a verla Nada, imposible Lo voy a dejar Porque te juro Me estoy matando Dolor de cuello De ello Vamos a intentar Hacer el modo Solido Se lo van a coger, boludo ¿Y ahora? No Salen por acá ¿Y ahora qué hacen? ¿Qué se supone que tengo? No Creo que los tengo que esquivar Mucho tiempo O sobrevivir Sería esa la idea Creo que sí Cada vez voy más rápido Así que nada Me da la sensación De que lo que estoy haciendo Está bien ¿Vale? Gritan que Te juro Me está vibrando El monitor Me vibra el escritor Ah No Ya entendí Lo que tengo que hacer ¿Vieron? Ahí está Tienen que venirse Los hijos de puto Con las hierbas Ya está O sea que si yo me quedo Muy cerca de acá ¿Vos venís? Ah no Ahora es acá, ¿no? Sí Pero sin que me mate yo Claro Sí Ya lo entiendo Ah Pero si estoy muy cerca ¿Cómo hago esto? O sea Por ejemplo Acá ¿Está buena esta distancia? Más o menos A ver Esta distancia sí Que venga para acá Casi No sé cómo hacerles El amargo Casi me da eso Y saltás así Creo que ya lo entiendo O sea Tiene que venir para acá Y vos lo saltás así Bueno Sí Puede ser Son tres Que tengo que matar Encima Dejá que vengan por acá Entonces lo saltás así No lo entiendo muy bien O sea ¿Sabes qué? No lo entiendo muy bien Sé que se tienen que dar Con la ciaga ¿Este se muere? Sí Ah Mirá Entonces ya empiezo Encontrarse ¿No? Sí ¿No sé? ¿Tengo que estar bien Acá al borde Por ejemplo? No Concha de tu Lo amargo No 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 entiendo muy bien La dinámica No No lo entiendo muy bien ¿Acá? ¿Me tengo que parar acá? Por ejemplo Acá me paro Voy para acá ¿Y este ya se tendría que morir? No Me paro acá Pero ahora viene para acá O sea Me tendría que parar acá Y me paro acá No me queda muy claro Cómo les hago la madre ¿Viste? Eso es nuevo Eso no lo hizo nunca Nada Ah Tengo que saltar Así Ese se va a morir ¿No se murió? Si le dio la sierra de Yon No sé cuándo es el momento Todavía no Acá Vení acá Eso Mira ahí lo rematabas O sea Yo entiendo que esta plataforma Que baja y sube Es para Para rebotar Y hacer así Dale Pero No me termina de quedar claro Ah Claro Ya entendí Me tengo que parar acá Y regresar a porque la plataforma venga Entonces ese hijo de puta se muere Pero es que no soy cabrón Tengo que estar así o así en el piso Porque vale Ni yo entiendo aposta como Medio Medio Hijo de puta Ah no También puedes hacer esto Ah Van Hammer Tengo otra idea Mira Sí Es muy buena Es verdad Me mantengo acá Mira que idea Piedra Vamos a intentarla Me mantengo acá ¿Me matan? Sí Me matan Ya lo tengo Ya sé cómo es Hijo de puta Hijo de puta Puede cambiar de dirección Y todo en el aire Sí Nada Mirá que hijo de puta Bueno Sí Hacerlo así Concha mía Hacer mal el salto ¿Ves? Y ahí ese se muere Ok El primero ya lo tengo Bastante fácil Ahora salen estos dos Pero ninguno salta Se muere el segundo Y ahora Esta es la tercera Nada Pero yo soy muy pelotudo Soy muy pelotudo Esta cosa soy muy pelotudo Concha Es difícil hacer ese santo Me transpira la mano Yo sé que no estoy comentando mucho con él Pero es porque Necesito concentración Mira se murió con la sierra de ahí arriba Tengo que intentar no morirme en esa parte Pasa que como vibra un poco la pantalla Me jode Me jode bastante Bueno Eso sinceramente lo esquivé de pedo Quiero ver qué hace este tercero ¿Qué hace? Ajá Hace eso Nada ¿Qué reflejo? ¿Se murió? No No se murió el hija de puta ¿Cómo va para matarlo ahora? Ah De vez en cuando hace los saltitos estos Ah Un poco de agua Bien ¿Cómo hago para que haga esos saltitos? Nada No puede ser que me haya dado ese gusano Claro Claro O sea Si estás en el piso No saltan por alguna razón No sé por qué Igual ya más o menos los tengo Ahí no saltan por alguna razón Ahí no saltaron porque estaba en el piso me parece Ahora Este se muere Dale Ahora ¿Qué pasa? ¿Dónde estás amigo? Quiero verte en pantalla ¿Qué pasa, boludo? Saltás No lo haces así ¿Cómo puede ser que no le dé la sierra en ese momento? No sé Cuando A ver Intenta Quedarte en esta sierra Siempre No Cuidado Te va a... No ¿Cómo? No sé cómo hizo para no agarrarme, boludo Ahora que el saltas No Ahí está Listo ¿Qué pasa? No quiero pegar... mentira. Llegará a mí, boludo. Ojalá que sí, boludo. Porque quiero... ¡Eh! The End. Ah, mirá. The End. The End. The End es el primer mundo de... The End is Night. Dale del juego. Y por alguna me llama la atención que es... Ven, es circular. Ah, no. Los cinco niveles no más. Esto saben que es lo peor, eh. Cuando hay tan poquitos niveles es porque acá me van... Fíjense la duración. 30 segundos. 44 segundos. 34. Son larguísimos encima los niveles. Bueno, yo sé que... La verdad que llega a un punto en el que no sé cuántos niveles hacemos por video porque... Me marea, dale. Pero encima quedan los mundos oscuros ahora. Se podría decir que vamos casi por la mitad del juego. Casi, boludo. Casi la mitad del sufrimiento. Me llama la atención de que sea esto... Ven acá. Circular. Estos son cuadrados. ¿Vale? Este es circular. Y este que se viene acá también es circular. Acá está el Super Meat World. Super Meat World es el infierno, ¿vale? Porque como son niveles hechos por la comunidad, la dificultad es infinita. Básicamente como en Super Mario Maker, ¿vale? Entonces nada, lo voy a dejar por acá. Y en el siguiente video vamos a intentar pasarnos este mundo, ¿vale? El mundo Dien. El final. ¿Vale? Le tengo mucho miedo a estos niveles. ¿Y el próximo mundo? Bueno, nada. Lo dejamos por acá, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!